Buenos días caballeros, para que no digan que somos unos perezosos Madrugando, madrugando en la playa Porque obviamente vamos a correr, vamos a hacer ejercicio Vamos con todo Pero Siempre es bueno venir a la playa a reflexionar Si o no? Buenos días chicos Vean desde tempranito Vean desde tempranito Estos guapetones ¡Woo! ¡Woo! ¡La energía! ¡Ay wey! ¡Se volteó! ¡Qué pedo! ¡Woo! ¡Woo! Dale wey A ver si ya está arriba ¡Woo! ¡A verga! 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 ¡Fue ey! ¡Se他的 esta en mi cerveza dice! ¡Woo! ¡A verga! ¡Jajaja! Era broma, era broma Estamos a punto de grabar ¿Por qué estás asombrado? Está esta construcción mecánica Abstracta ¿Estás listo, Tavo? Estoy ready, si supieran lo que hay acá arriba De nosotros, lo entenderán Lentes, harina, ¿qué es esto? Audíficos con la vida Vamos a hacer un pastel mientras no escuchan nada ¿Neta? Ok, vamos a darle Bro, que acaba de pasar No sé, solo sentí un globo arriba de mí Es que amigos, no, esto está ahí Lo ponen un globo ahí Lo inflan Y tienes que contestar Acá de volada que andamos, la gente se la anda refando Lo que practica, nada más Innovando en los videos Poniendo en peligro nuestras vidas Pero todo bien Está miedo el globo Señora, ¿de qué tamaño se hacen? No, está mucho bien Ustedes van a invertir mucho Venga, vamos a la ronda dos, hermano Vamos a la ronda dos En la segunda ya puedo ganar Venga, ya puedes ganar, hermano Venga, con todo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cambio ¿Daruto? Cambio ¿Ah? ¡Es muy bien! Cambio ¿Tor? Cambio ¿Ya? ¿Me antigo? ¿Es guti? ¿Este es el T-Cello? Cambio No hay personaje Pero ya no hay personaje Bellísimas, tengo una pregunta para ustedes ¿Cuál sería su cita ideal? O sea, ¿qué les gustaría hacer? ¿A dónde les gustaría ir? Más que nada, acciones A ver, denme ideas Más que nada, acciones